hola amigos bienvenidos una vez más aquí a tu práctico en este episodio voy a hablar de 15 cosas que uno debe de saber antes de adoptar a un hurón así que vamos a comenzar para este episodio tengo a una invitada muy especial que es mi huroncita que se llama almenita como pueden ver hoy en día los hurones se han convertido en una de las mascotas más preferidas en américa de hecho en el año de 1996 el gobierno hizo un estudio en el que se aproxima que 800 mil hurones viven en cada que viven en las casas americanas obviamente esto ha subido a través de los años pero lo único lo malo de esto es de que la mayoría de la gente no tiene idea de cómo cuidar a estos pequeños mascotas y estos pequeños animalitos lamentablemente es por la falta de información y la falta de estudios que se han hecho a través del tiempo y hoy les voy a dar 15 consejos de que lo que necesitan de saber antes de que tengan la decisión esté segura de querer adoptar a un hurón así que punto número uno a pesar de que los hurones se han convertido en uno de los animales más preferidos en la sociedad en los últimos 20 años en realidad los hurones ya habían sido mascotas desde hace más de 2.500 años los hurones ya habían sido usados como un tipo de animal de cacería los usaban para restar animales pequeños como roedores y conejos y muchas veces serán usados en granjas para apoyar a estos animales de que no estuvieran maltratando lo que era las cosechas y ese tipo de cosas hoy en día el hurón se ha convertido en el tercer en la tercera mascota más popular en lo que es en los eeuu a pesar de que ha tenido una gran a un gran éxito en introducirse esta pequeña mascota sin embargo todavía hay mucha información que no se conoce y que mucha gente no sabe alrededor de los hurones como por ejemplo uno de los puntos número uno a seguir es de que a pesar de que es una es una es considerada una misma una mascota salvaje en realidad no lo es es solamente confundida por una de las otras especies que ahorita en este en eeuu está en peligro de extinción que deriva de la misma de la misma especie pero no son iguales así que tiene que tener mucho cuidado al usar este tipo de información ya que puede ser muy importante y puede definir mucho acerca de que si es necesario o si es posible que ustedes puedan tener una mascota así que punto número 2 a pesar de que muchos piensan que este que los sonones es una es de la familia de los de los roedores en realidad no lo es es otro tipo de especie así como son las nutrias y como son las comadrejas de hecho de ahí vienen de ahí viene su derivado así que si ustedes ya tienen un animal parecido como lo que es un conejo o un guinea pig o algún tipo de hamster o algún tipo de animal pequeño de ese tipo no creo que sea en su mejor interés tener un hurón ya que para eso los hurones eran usados hace más de 2.500 años eran usados para gracia punto número 3 muchos tienen esta percepción acerca de los hurones que piensan que los hurones no son sociables pero en realidad es lo contrario los hurones son extremadamente sociables lo que quiere decir es que necesitan mucha atención a diferencia de los animales como los gatos y los perros los hurones no pueden vivir solos y no pueden estar sino sin compañía especialmente con la compañía humana así que es necesario usualmente si es una persona que quiere adoptar un hurón y vive solo es muy importante que piensen mucho en tal vez adoptar más de uno ya que lamentablemente ellos usualmente sufren mucho de depresión si son abandonados por muy por largos periodos de tiempo así que necesitan un poco de compañía así que si van a adoptar un hurón es siempre es siempre preferible que adopten uno de dos o tres a esa cantidad pero cuidado ya que los horones tienen a ser un poco adictivo punto número 4 los hurones pueden ser muy inteligentes y también pueden ser entrenados ok tal vez un hurón no vas a poder entrenarlo a que se siente a que a que traiga algo que la vientes o a lo mejor a que haga un tipo de truco especial como algunos como algunos perros pueden hacer pero en realidad los hurones son muy inteligentes en general ellos usualmente por por instinto pueden aprender al igual que los gatos aprender a hacer en una caja de arena como algunos muchos ya deben saberlo son lo que tienen hacer es son muy limpios y tratan siempre de este de hacer del baño o hacer de sus necesidades en esquinas así que a veces a veces muchas de estas cosas toman la oportunidad de que uno puede predecir en donde usualmente los horones van a este para atender a sus negociaciones y pueden también anticipar y poner ese tipo de cosas si uno le pone una caja de un arenero en una esquina el hurón rápidamente entenderá que ahí es donde uno quiere que vaya al baño y mientras mantengas esa área limpia y la estés constantemente recogiendo el hurón continuará usando esa sección para que pueda hacer eso y también los horones tienden a ser animales en los que siempre quieren tratar de complacer a sus a sus dueños así que ellos también en algún punto puedes enseñarles ciertos trucos en los que puedes también mantenerte entretenido junto con él punto número 5 los horones no son agresivos contra los humanos ya sé que muchos han escuchado historias o a veces van a las tiendas y dicen cuidado porque los animales tienden a morder pero eso es una mentira les puedo decir el tiempo que he tenido horones nunca he tenido un incidente donde los horones han sido agresivos contra alguien y contra una persona o un niño o algo así en lo absoluto son animales muy muy cariñosos les gusta jugar como cualquier otro tipo de animal pero en general son animales que son muy predecibles y no son nada agresivos es cierto a veces uno cuando ve jugando los hurones porque su pie es un poco más dura de la piel humana ellos tienden a ser un poquito más agresivos con entre ellos mismos pero no al punto en el que se van a lastimar lo hacen más como una forma de entretenimiento y divertirse entre ellos así que a veces muchas veces especialmente cuando son jóvenes tienden a tener un poco de descontrol en la forma en cómo juegan con ustedes así que claro la mayoría de ellos son muy alegres y muy juguetones pero a veces tienden a ser un poco agresivos en su cara tienden a ser un poco agresivos en la forma en cómo les gusta jugar pero en realidad no es un acto de agresión solamente es un acto de expresar su forma de jugar así que cuando esté jugando con uno uno o para que sepan los órganos en especial no son nada agresivos a diferencia de animales como perros y gatos los órganos no atacan en lo absoluto a los humanos he tenido que decirles algo he tenido tengo un gato y ese gato tengo menos tiempo de lo que tengo con teniendo órganos y he sido mordido más veces impredeciblemente con un gato de lo que ha sido con un órgano punto número 6 ahora vamos a hablar mucho acerca de lo que es jugar con un órgano lamentablemente muchos piensan que comprar un órgano o tener un órgano es como tener un tipo de hamster o un tipo de roedor que puedes tener en una jaula las 24 horas del día no los órganos necesitan mucha atención usualmente es recomendado que tengan un poco de diversión de tres a cuatro horas diarias que estén con alguien teniendo algún tipo de interacción así que y aparte algo muy importante cuando tienes un órgano no puedes tener enjaulado todo el tiempo necesitas darle espacio suficiente para que puedan para que puedan jugar ahora no quiero decir que cuando digo suéltelo déjenlo andar libre por la casa quiere decir que esté todo el día así no lamentablemente también tiene que tener cuidado usualmente un órgano entre una a dos horas se cansa y empieza y se queda dormido así que es muy importante que cuando el órgano empieza a tener ese tipo de indicios en los que se está quedando dormido que lo mantenga que lo mantenga dentro de su jaula porque porque a veces si le dan mucho tiempo libre usualmente los órganos tienden a tienden a tomarlo eso negativamente y empiezan a hacer empiezan a sobreactuar y hacer cosas que a lo mejor uno no quiere que haga como que te estén robando chanclas o que te estén escondiendo las llaves o que estén rompiendo cosas créanme usualmente eso pasa muy seguido uno de mis órganos tenía una fantasía por estar cada rato robándome mis chanclas así que no lo tengan a terminar este punto la única razón algo que también quiero tocar en enseguida es de que usualmente uno es como tener un bebé a andar caminando por todos lados y es muy curioso así que tienen que tener cuidado en las cosas que tienen alrededor de él ya que a veces los urones tienden a meterse cosas a la boca como un bebé y puede ser algo peligroso pueden este si tienen algún tipo de algún químico huevos y a veces ellos tienden a a tomar o comer cosas sin realmente es realmente este saborear las tanto así que eso puede ser peligroso para ellos también les gusta mucho esconderse en agujeros y eso también puede ser un peligro especialmente para personas que tienen casas grandes ya que a veces los drones pueden meterse entre lugares donde sería muy difícil poder este rescatarlo y esto también puede causar un peligro para ellos mismos así que solamente tengan eso de conciencia punto número 7 ahora esto es algo que todavía sigue siendo un poco controvérsico y a la vez también puede tiene sigue siendo mucho mucho hecho de debate y es en lo que es castrar a estos animales por un lado vas a estar escuchando que muchos de que muchos de estos animalitos necesitan ser castrados porque usualmente ayuda mucho a que su vida sea larga y no tengan problemas médicos en el futuro por otro lado muchos van a decir que a veces la causa de estas enfermedades tiene mucho que ver de que son de que son castrados la verdad es difícil saber no se sabe mucho de esto lamentablemente es porque no se han hecho los estudios tan grandes y tan avanzados que han hecho a diferencia de los perros y gatos como este es un animal como les digo que apenas en los últimos 20 años ha tomado un control grande en lo que es la popularidad de ser una mascota realmente todavía lo sé lo que es los lo que son los los estudios médicos y todavía ese tipo de cosas todavía no han realmente dicho o sea realmente confirmado cualquiera de estas dos versiones usualmente mucha gente les va a recomendar que casten a esos animales porque es muy difícil a criarlos especialmente si te si estás pensando en convertirte en un creador es un es una tarea muy 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 este muy difícil y muy este muy complicada y a la vez también para muchos de ellos cuando quieres tener uno o más uno es usualmente cuando son este machos y no han sido castrados tienden a ser un poco más agresivos entre ellos en el punto en el que pueden lastimarse igual también con las hembras tienden a ser un poco más desobedientes y un poco más difíciles de controlar así que a veces por un lado si quieren nada más una mascota de esta de este tipo es bueno a veces en cierta manera también tener eso presente y a veces una de las cosas también que mucha gente encuentra un poco difícil de poder tener en un hurón es el hecho de su de su olor ya que derivan los hurones como les dije derivan mucho de la de la familia de las más de las nutrias y de las comadrejas también derivan mucho de lo que es la familia del a de los me estoy tratando de acordarme esa palabra a también derivan mucho de la familia de los de los zorrillos así que ellos tienen un olor muy único y que para muchas personas puede ser un olor un poquito difícil de poder adaptarse pero realmente les puedo decir algo los hurones que yo he tenido no han sido tan olorosos podría decir en los que podría ser un problema para mí de hecho no lo es este son este para mí creo que un perro un perro mojado se me hace un poco un olor más fuerte de lo que es tener un hurón este aquí y como les digo este no es no es algo pero igual no es algo en lo que cualquiera puede acostumbrar punto número 8 2 en general los hurones no son sucios son animales por naturaleza muy limpios y muy fáciles de mantener en lo que es el aspecto de higiene la mayoría de ellos usualmente a ellos no les gusta mucho como les dije antes no son como los perros que se hacen de baño en cualquier lado de hecho son mucho son muy relacionados en su estilo de habitual como los gatos ellos mismos entre ellos a veces se bañan entre ellos mismos se lament como mucho como los gatos lo hacen y al igual también ellos les gusta usar también una caja de arena para hacer del baño y pero el problema a veces como igual mucha gente surge es entonces cómo es posible que vuelen tan feo quiere decir que necesitamos bañar más seguido no de hecho los uranes son mucho como los huskies iberianos como los perros este huskies y si uno más por su tipo de piel es muy seca no es muy conveniente de hecho que los bañes ya que es una de su olor natural usualmente su cuerpo empezará a producir más de esos aceites que tienen su cuerpo que va a tratar de ayudar a compensar esa resequedad y va a empezar a oler más así que no es recomendable mucho que los bañes es bueno bañarlos debe de vez en cuando cuando se ensucian si los tienes afuera y están jugando en el patio en la tierra es bueno a veces este limpiarlos con ese concepto pero no limpiarlos nada con el concepto de que los estás tratando de que vuelan diferente ya que usualmente ellos van a producir más de ese de esos aceites que tienen y van a empezar a oler un poco más fuerte lo que es conveniente para que la casa no huela tan fuerte o no huela para nada es usualmente tratar de mantener limpias sus áreas de donde ellos usualmente duermen y habitan más como sus jaulas usualmente simplemente con el hecho de estar cambiando a sus cobijitas o cualquier tipo de manta que tengas ahí para que ellos se tapen usualmente es más que suficiente para mantener la área limpia así que es un buen tip para que sepan punto número 9 los hurones son muy efectuosos pero no te van a enseñar el mismo efecto que un perro que un lad ok ok tal vez un hurón no va a poder sentarse contigo y estar en tus brazos en tus hombros de vez en cuando o está en tu pierna mientras tú lo estás acariciando y está nada más viendo la tele o algo así lamentablemente los hurones no son de esa manera algunos dependiendo de la personalidad algunos pueden ser así puedes encontrar algunos hurones que son un poco ya adultos y pueden y pueden llegar a ser a tener ese tipo de personalidad los hurones tienen una personalidad muy única cada uno de ellos pero en general la mayoría de ellos les gustan sus formas habituales usualmente es comer dormir y estar brincando por todos lados en las paredes pero en general personal les gusta mucho tener su tiempo con sus con sus amos y con las personas con las que vive así que usualmente ellos van a mostrar un afecto tal vez no va a ser igual que el de un perro que no le un gato pero lo van a tratar de mostrar de la misma forma algunas de estas formas en las que ellos lo hacen es de que ellos vayan a ellos si te ven en algún lugar van a tratar de llamar tu atención tratando de robarse algo de lo que estás usando de lo que traes contigo a la mano o a veces ellos van a hacer algo en los que te van a provocar de que tú nos empieces a corretear o ellos mismos te van a corretear esos van a ser más señales en las que ellos quieren pasar un tiempo contigo y quieren que pases un tiempo con ellos así que eso es algo también que tienes que poner punto número 10 a los hurones les encanta meterse en problemas muchos conocen este famoso este refrán que que este la corrección mató al gato y lamentablemente así es con los hurones a los hurones les gusta siempre estar haciendo cosas siempre son muy curiosos como les había dicho antes les gusta siempre estar haciendo cosas en las que los va a terminar metiendo en problemas y no siempre no es tanto que sea que sea un problema o que sea algo en lo que puede ser peligroso no pero sí puede ser algo a veces en lo que puede ser a veces un poco a un poco a veces cansado de estar lidiando de vez en cuando a veces los hurones les gusta como les dije antes les gusta esconderse entre esquinas les gusta meterse debajo de las camas o debajo de los de los sillones o a veces les gusta también muchas de las cosas que también van a encontrar teniendo un hurón en que les gusta mucho meterse entre pilas y montañas de ropa les gusta a veces se quedan dormidos ahí o se quedan dormidos en algún lugar donde hay una sábana o algo porque les gusta mucho eso otra cosa como les dije antes es de que una de las cosas que muchos de los hurones les gusta hacer es robar cosas les gusta agarrar y les gusta guardar cosas en ciertos lugares así son la mayoría de los hurones de su personalidad que no es malo pero si es algo en el que uno necesita tener cuidado necesita supervisar con mucho cuidado ya que para evadir más que nada en el que se puedan lastimar punto número 11 los los hurones pueden llegar a vivir la misma edad que un perro que un gato si es cierto uno no puede llegar a vivir de 10 hasta 12 años así que tiene que ponerse a pensar realmente quiero tener un compromiso así de largo eso es una de las cosas que uno siempre tiene que poner atención así como cuando uno quiere adoptar un gato o quiere adoptar un perro ellos un buen hurón que es saludable puede llegar a vivir entre 10 a 12 años usualmente su estilo su estimación de vida es entre 5 a 7 años pero también se han encontrado muchos casos en los que hay una cantidad de hurones en los que pueden llegar a vivir hasta 10 a 12 años así que es algo que tienen que tener mucho también en perspectiva si realmente están pensando en tener un hurón con ustedes punto número 12 los hurones pueden ser también muy delicados así que tiene uno que tener cuidado muchas veces muchas personas piensan que porque vienen de europa y vienen de temperaturas muy frías pueden aguantar en muchas temperaturas y en realidad no es cierto porque son de un clima muy frío ellos tienen que ser un poco más susceptibles al frío de lo que es el calor así que viene al mismo caso a lo mismo obviamente tiene que tener mucho cuidado de que si van a adoptar un hurón que no vaya a ser un problema el clima en el que ustedes viven ya que a veces eso puede ser muy peligroso usualmente un hurón puede estar mientras no esté en condiciones de 85 grados fahrenheit usualmente un hurón puede abajo de esa condición puede estar puede estar bien pero si es un poco arriba de esas condiciones puede ser un poco peligroso para ellos el clima caluroso así que es algo también que tienen que tener mucho cuidado también lamentablemente hay ciertas enfermedades que una persona puede tener que también puede ser contagioso y mortal para ellos también enfermedades como algún tipo de algún tipo de gripa o algo así o algún tipo de este de enfermedad este viral puede ser algo muy peligroso para ellos así que a veces si una persona está enferma en la casa o si tú estás enfermo necesitas mucho considerar este estar alejado de él por un tiempo hasta que la enfermedad se va o tener la mente o tener la mente de que a lo mejor vas a necesitar que alguien lo esté cuidando mientras tú te recuperas y no es por hecho de exageración pero se ha comprobado que hay ciertos tipos de virus este virales que pueden ser 100% mortales en ellos así que es algo que tiene uno mucho que considerar en su salud ya que uno no quiere este enfermarlos y que ellos pues este mueran y también hay otras enfermedades en las que también ellos necesitan este estar siendo atendidos especialmente así que ir al veterinario es algo muy importante punto número 13 no es siempre fácil encontrar una veterinaria que lo acepte lamentablemente como les dije antes el hurón no es un animal muy conocido y por eso es considerado un animal exótico bueno es lo que yo también dije la primera vez cuando escuché eso así que no siempre puedes llevarlo a cualquier veterinaria vas a tener que tener vas a tener que estar haciendo mucho buscar información de qué veterinaria son los que se pueden tener y obviamente una vez no puedes como cualquier una persona así como tú no vas a estar dependiendo en un hospital tú también no puedes depender solamente en una sola veterinaria así que es importante que encuentres información en las veterinarias alrededor de tuya que tienen la capacidad en la que puedan tratar a tus hurones ya que es muy importante también para su salud punto número 14 tal vez un hurón no tan tan bien no pueda ser legal en donde vives si increíblemente y esto yo no lo sabía pero hay lugares hay países en los que es ilegal tener un hurón por ejemplo en australia bueno australia es entendible si muchos entes saben la historia de este de australia van a entender que obviamente los hurones no van a ser este aceptados pero en nueva zelandia no son aceptados tampoco muchos pensarían por qué nueva zelandia bueno lamentablemente por muchos problemas igual relacionados casi como en australia es una de las zonas también por las que no se tiene y lamentablemente en eeuu hay ciertos estados donde los hurones no son este tampoco aceptados como puerto rico y como california en puerto rico no se aceptan por el hecho también del problema que en australia tienen mucho por la peli tienen mucho mucho miedo a que los a que los hurones si se escapan en la vida fuera de fuera de fuera de fuera de algún lugar y se convierten en muros salvajes pueden empezar a propagar la vida la rabia y en california una de las zonas por las que no quieren este tampoco que tengan hurones por el mismo problema pero en este caso simplemente porque no quieren que vaya a dañar o afectar el ecosistema y otros y otros estados también lamentablemente como washington dc y road island que al igual que otros otros estados de aquí de eeuu también prohíben el tener hurones así que tienes que tener mucho cuidado porque y más que nada investigar las leyes porque tal vez sea ilegal tener uno y finalmente el punto número 15 el tener un hurón puede que también lo más seguro es que van a terminar en tragedia no me lo tomen mal a mí me encantan los horones son uno de los animalitos más hermosos y de las mascotas más increíbles que he tenido he tenido perros he tenido gatos he tenido lagartijas he tenido arañas he tenido de todo tipo de animales que puedo pensar he tenido una mascota de ese tipo casi todos no voy a decir que he tenido todas pero si he tenido muchas mascotas de diferentes tipos y el poder sí que para mí ha sido el mayor privilegio de tener el haber adoptado un hurón pero lamentablemente muchos de estos animalitos sufren de muchas enfermedades que tienden a ser mortales y pueden también este deteriorar mucho su su tamaño el tiempo de vida a la mayoría de ellos usualmente sufren de problemas cardíacos a problemas de a problemas respiratorios y también problemas 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 este de páncreas especialmente el cáncer así que a veces la mayoría de las veces este tipo de enfermedades pueden llegar a una edad muy temprana y pueden causar problemas problemas muy graves para los hurones claro si es detectado a tiempo usualmente esto puede ser tratado y un hurón puede también seguir teniendo una vida muy larga pero en general la mayoría de las veces por falta de experiencia o por no saber usualmente muchos de estos hurones tienden a tener enfermedades terminales en los que no llegan a vivir el tiempo en el que uno en el que uno desea que lleguen a vivir usualmente la mayoría de las veces puede ser entre 5 a 7 años y usualmente es cuando empiezan a tener problemas usualmente de algún tipo de cáncer o problemas del corazón ahora por qué les digo esto porque es importante que sepan el compromiso que se están metiendo en tener un hurón un hurón no va a ser como tener un como tener una ratita en una caja o tener a un conejito ahí los otros son un poco más de trabajo en el que se tiene que tener y también tienen que estar atentos y más que nada también estar conscientes de que pueden pueden gastar pueden este gastar mucho dinero en tratamientos médicos usualmente muchos de estos tratamientos pueden llegar hasta los cientos y miles de dólares lamentablemente yo tuve uno de mis últimos uno de mis primeros hurones se llamaba nec lamentablemente él falleció por una enfermedad de cáncer de cáncer en las páncreas lamentablemente fue una enfermedad que simplemente le llegó le llegó y pues a pesar de todo el tratamiento que tuvimos que hacerle para él no fue suficiente no fue suficiente ya que él simplemente en su enfermedad era demasiado fuerte y a pesar de que tratamos de hacer todo lo que pudimos no fue suficiente lamentablemente pero al igual no cambiaría por nada el tiempo que estuvo conmigo ya que yo lo que lo queríamos mucho y lo seguimos queriendo y lo tenemos siempre en nuestro corazón ya que fue por parte de esta familia y por eso mismo les digo a ese mismo tiempo tienen que tener conciencia de esto el tener un hurón no es tener un animal es tener un miembro de la familia y se le tiene que tratar así si ustedes no pueden meterse a ese compromiso en el que cuando adopten a un hurón no lo van a ver como un animal sino lo van a ver como un miembro de la familia si no pueden comprometerse a darle ese lugar a ese hurón entonces no lo adopten denle la oportunidad a alguien más que quiera tener que quiera darle ese compromiso y quiera aceptarlo como un miembro más de esta de su familia muchas gracias por haber visto este vídeo ya lo saben amigos si el vídeo les gustó por favor pongan un pulgar arriba y pongan un comentario si tiene alguna pregunta más o si quieren compartir alguna experiencia de sus aventuras que han tenido con sus hurones mientras tanto hasta la próxima y mi querida nenita se despide de todos ustedes hasta luego amigos